Ha llegado el día, voy a cortarme el pelo, ahora lo tengo así, me lo voy a cortar bien cortito, así que let's go. Tengo horas 8 de la mañana, son las 7 y media, así que vamos. Estoy extremadamente nerviosa, o sea, no sabéis lo que significa para mí cortarme el pelo así de corto, o sea, no lo he tenido corto en mi vida. Solo de cuando era súper pequeña, Roy, cuando tenía 7 años, en plan, qué miedo que tengo. Me estoy pelando del sol a todo esto. Bueno, let's go, ahora sí que sí, entramos. Vale, estáis ready para ver el cambio. Uno, dos. Este es mi cambio de look, o sea, no me digáis que no es heavy. El cambio está súper cortito, pero lo amo. O sea, me encanta, ha quedado justo como se lo he pedido, la medida, la forma, todo. Lo amo, o sea, me encanta. Me lo he hecho todo en Herba y Sergio con Go Organics. Llevo puesta la queratina y me lo he cortado pues por aquí, súper cortito. Vais a tenerlo en YouTube en primicia, o sea, lo voy a subir esta vez antes de YouTube que en ninguna parte, ya que aquí está la gente más fiel, así que vosotros los primeros. ¿Qué os parece? Es un cambio muy heavy. Yo llevo toda la mañana así mirándolo, pero creo que es la primera vez en mi vida que salgo de la peluquería extremadamente feliz. O sea, he salido dando tumbos de felicidad porque literalmente es que lo amo. O sea, lo amo todos los peinados que me voy a poner a hacer con esto, coletitas, no sé, todo. Me encanta. Lo cómodo que es tener el pelo así, o sea, no hay calor, no me toca ni la nuca el pelo. O sea, es que de hecho me acabo de levantar de la siesta porque he estado toda la mañana haciendo cosas aparte de la pelu y hemos llegado a casa, hemos comido y nos hemos sobado hasta ahora. Además, hoy Oscar me tiene una sorpresa por la noche, por mi cumpleaños, que es mañana, bueno, hoy a las 12 ya cumplo 25. Y me hace mucha ilusión empezar esta etapa de los 25 así con el pelo súper cortito, súper cómodo. Parece todo el rato me da la sensación de que lleva una coleta puesta, pero es que no hay nada, no hay nada. Y eso, en teoría la queratina dura unos 6 meses, de aquí 6 meses ya me habrá crecido bastante y si quiero mantenerlo a esta medida voy a tener que ir cortándolo bastante. Que sí que cuando lo tienes corto, si lo quieres mantener, hay que cortar bastante frecuentemente. Estoy vibing. De momento se los he enseñado a mi madre, a mi hermana y a alguna persona más y les ha encantado. Y lo más importante es que me encanta a mí. Yo tenía miedo de que no me gustara, la verdad, tenía miedo de llegar a mi casa llorando y al contrario, para nada. O sea, ahora veo vídeos de mi pelo antes y es que no. O sea, ahora me siento súper más identificada conmigo misma que cuando lo tenía largo. Y siento que me he liberado de una presión que yo me ponía a mí misma de que como que el pelo largo me hacía más guapo por algún motivo cuando en verdad lo tenía súper mal. No me gustaba mi pelo, no lo llevaba nunca suelto. Y ahora me veo mucho más guapa, mucho más... Yo no sé, me encanta, estoy súper feliz. Nada, simplemente este vídeo era cambio de look, informativo, de que ahora tengo el pelo así. Que estoy muy contenta, que me gusta mucho, que mañana cumplo 25 años. Ahora estamos haciendo con Oscar las fotos de los 25 que ya subiré mañana. Primeras fotos con pelo corto y muy guay, da mucho juego. O sea, me he comprado un montón de pinzitas y me he probado ya mil peinados y todos quedan súper cute. De referencia le he dado una foto de Pinterest y literalmente me lo he hecho igual. O sea, igual. He estado ahí un montón de horas, he estado como 3, 4 horas. Lo han hecho súper bien porque al final la tía no quería que yo me rayara con el largo. Ella me ha dicho vamos a ir poco a poco para que no te veas que está demasiado corto. Y yo no, no, tú corta, tú corta, que yo lo quiero por la mandígola. En plan, lo quería así. No quería una media melena, quería el pelo corto. Y también me lo ha vaciado bastante, que al principio me ha quedado un poco champiñón. Pero luego me lo ha vaciado y ha quedado. Y esto no está planchado, o sea, es con secador. Por la que era tiene que es una fantasía. El trato súper bien, la peluquería increíble. Estoy muy contenta. Espero seguir colaborando con ellos, la verdad. Y que me mantengan este pelazo. Estoy un poco tonta y un poco dormida de la siesta. Así que a lo mejor me estoy repitiendo un poco. Pero nada, este vídeo era simplemente informativo para que veáis. Me cambio de look. Mira, aquí se ve mejor un poco. Que vayáis acostumbrando a verme así porque a partir de ahora soy esta Alec. Dejadme en cuenta de lo que os parece. Tenía miedo de que no me gustara mucho, os lo juro. O sea, estaba teniendo nerviosa esta mañana, no sabéis. Llevaba tres días con el estómago cerrado de los nervios de cortarme el pelo. Porque para mí era algo heavy. O sea, ya sé que puede ser algo como súper normal. Para mucha gente. Pero yo llevaba muchos, muchos, muchos años sin cortármelo. Cortí. Bueno, desde que era una niña básicamente. Entonces pues para mí era un cambio importante. Y además emocionalmente significaba como también una etapa de cambio. Y me apetecía mucho. Y no sé, estoy contenta, estoy feliz. Yo creo que me queda bien porque estoy tan contenta que estoy sonriendo y me queda mejor. Es mi teoría. Porque he salido de la pelo así. En fin, que os quiero mucho y que nos vemos en el siguiente vídeo. Como sé que os vais a quejar si dejo el vídeo así de corto. Os voy a hacer un haul de lo que he comprado hoy. Porque después de la pelo me he ido de compras. Porque he dicho, este nuevo pelo merece unas nuevas compras. Entonces os voy a hacer un poco de haul. Bueno, bueno, bueno. La obsesión que yo voy a tener a partir de ahora con los bucket hats. Y los pañuelos y todo. O sea, apreciad lo cute que queda. Con el pelo corto. O sea, me encanta. Es de Urban Outfitters. Así como de leopardo desgastado. Lo amo. Amo los bucket hats con pelo corto. Es que me encantan. Vale. Siguiente cosa. Esta camiseta de pool de rebajas. Me ha costado 10 euros. Costaba 12. Ya me la miré en temporada. Me la probé. Pero se me ven un poco los pezones. Pero bueno. Anyway, para la playa. Luego este top más básico, negro, normal y corriente. No estaba de rebajas. Pero me los pongo mucho. Y luego esta camiseta que me ha apreciado. Es súper mona, súper cómoda para la playa. Y la textura es como muy agradable. Y es decir, antes así. No sé. Para ir a la playita con un bikini rosa o un gorrillo. Top. Y ahora voy a hacer un haul de lo que me han dado en Goa. Porque me han dado mi rutina de pelo. Que esto es una fantasía. Mirad. Este es el shampoo. Que no me digáis que no es precioso el bote. Bueno, aparte de que todos los productos de allí huelen increíble. Bueno, funcionan ya ni te digo. Total. Esto de aquí. Que aún no sé exactamente. Creo que es un aceite. Luego ya me informaré bien de que es todo. Pero aún no sé muy bien. Y luego esta mascarilla de aquí. Y estos son los productos para mi rutina. Según mi pelo. Según. Me han hecho preguntas de cómo es mi pelo. De cómo lo quiero. Cómo tengo el cuero cabelludo. Cuando me lo lavo. Si tengo algún tinte hecho. Todo. Todas las preguntas para saber qué rutina recomendarme. Súper top. Y he comprado otra rosa. Esta fantasía de almohadas en Tiger. Valían 5 euros. Estaban de rebajas. Me he cogido dos. Para el sofá o para la cama. Aún no lo sé. Pero son súper cute. No me digáis que no. Y ya está. Es todo lo que me he comprado. Creo. Sí, ¿no? Sí, bueno. Aparte de unos globos de 25. Para hacer la foto. Que ya la hemos hecho. Y os he guardado. Porque si los gatos ven los globos. Adiós. En fin. Ahora sigue así. Os dejo. Os quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!